Vuelve, que el dolor me mata, que quiero tenerte, o tan siquiera verte, por favor Vuelve, que el dolor me mata, que quiero tenerte, o tan siquiera verte, por favor Porque el amor es lo único que nos va a tener vivo, mi gente Y no fue fácil, tenerte y perderte, aceptar olvidarte, y hoy que te fui, te siento bien lo que es en mí Y no fue fácil, tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fui, te siento, voy a enloquecerme, y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Vuelve, que voy a morir, y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Y aunque el viento subió, todo lo que escuché, dejaré que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver, los labios que adoré, dejaré que tu cuerpo me me inspire Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste, mi mujer Vuelve, que el dolor me mata O tan siquiera verte, por favor Vuelve, que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte, por favor Vuelve y explícame Tan duro me heriste Por favor llama O tan siquiera escribe Vuelve y explícame Porque me olvidas y me dejas Vuelve 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 De la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un cambio A mi poder cual quiero salir Por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve 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 Ojo en lo mero Olvidando que yo también te amé Vuelve y explícame Porque estoy aquí llorando que yo también te amé Vuelve y... Vuelve y... Que el dolor me mata Vuelve Vuelve Que el dolor me mata Vuelve Vuelve Que el dolor me mata Sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un ánimo Ah mismo del cual quiero estar Por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor, vuelve Que yo no fui el primero Pero te fui sincero Y llegué hasta el coliseo Pa' decirte que te extraño y que te quiero Vuelve No te hagan de rogar Todo el mundo me vio llorar Y puedo asegurar que mis lágrimas fueron por volverte a amar Vuelve, vuelve Que no es lo mismo Sentirme en este abismo Abismo del cual quiero salir Por favor, ayúdame tú Vuelve Que fumo como un demente Pa' despegar la mente Y aunque le mienta a la gente Tú me haces falta de carácter urgente Vuelve, vuelve Que no es lo mismo Sentirme en este abismo Abismo del cual quiero salir Por favor, ayúdame tú